Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Y en este video, este video es una contestación a una youtuber, ¿bien? A ver, particularmente es una de las detalles que tengan en cuenta que es una persona a la que yo sigo y que me gusta mucho su contenido, ¿bien? No es una cuestión de hate simplemente por hate, porque de hecho me gusta su contenido, ¿bien? Debemos aclarar eso, por eso es que quiero hablar de esta forma, porque tengo algunas discrepancias con las cosas que dice, ¿bien? De la youtuber a la que estoy hablando particularmente se llama Yami Ruiz, es una persona de Venezuela, es una youtuber de Venezuela, que habla de hardware también. Es interesante porque es una perspectiva diferente, ¿bien? Y es una youtuber que no es muy grande, es más grande que yo, obviamente, sí, pero no es tan grande, tiene 10.000 suscriptores, y el detalle que tiene es que he visto que pasa algo bastante normal y es que tiene 10.000 suscriptores, sí, pero sus videos no tienen tantas vistas como lo que lo tendría que tener con esa cantidad de suscriptores, ¿bien? Es decir, yo he visto videos de ella que tienen 400 vistas, 500 vistas, teniendo 10.000 suscriptores. Le pasa algo parecido, exarparándole, le pasa algo parecido a lo que me pasa a mí, ¿bien? Yo tengo 600 suscriptores y mis videos no pasan de 100 vistas, ¿bien? Pero eso es algo, yo pienso que es algo normal, porque muchas veces la gente se suscribe a tu canal porque vio un video puntual tuyo y pretende que tú hagas todo el contenido de esa forma, ¿bien? O que con el tiempo fue cambiando tu contenido, a mí me pasó eso, ¿bien? Yo tuve una gran subida de suscripciones cuando empecé a transmitir videos, a transmitir videos, a transmitir partidos de fútbol y a hablar de fútbol en aquel momento y después dejé de hacer eso y obviamente mucha gente que se suscribió en ese momento no vio más mi contenido, ¿bien? Y yo me vine para, volví a hacer lo que me gustaba a mí, que era informática y ya mucha gente de esas ya no está por ese lado, no viene a mis suscripciones. Bueno, pero en mi caso tiene una justificación. Ella, lo que yo estoy viendo es que desde su comienzo hace el mismo contenido que tiene actualmente, ¿no? Entonces no tiene sentido por qué tiene tantos suscriptores y tiene tan pocas vistas. Pero bueno, eso, dejando esa parte, ¿bien? Ella vive en Venezuela y habla de hardware desde Venezuela. Lo que van los costos, van las cosas, habla de importaciones, un montón de cosas y eso está buenísimo porque es otra perspectiva, ¿no? En mi caso es ver otra perspectiva del mundo, ¿no? Pero el detalle que yo he visto es que no sé cuál es el problema que tiene ella. Ahora, no sé cuántos, claro, el detalle es que no sé cuántos, creo que ella tiene 22 años, ¿bien? Y creo que también va por una cuestión de la edad también. Yo tenía 22 años, yo tengo 34, hay una diferencia de edad, ¿bien? Y creo que con la edad viene la perspectiva, ¿bien? En mi caso es la perspectiva que me da la edad, o sea, el hecho de tener 34 años y haber vivido, hablar, tener conocimiento de informáticas y hablar hace mucho tiempo es el hecho de que empezás a desjuzgar los componentes por su rendimiento y no por su nombre o por su generación, ¿bien? Digámoslo de esta forma. Ella particularmente, estoy mirando un video de ella que habla del mercado libre y habla de un Core i7-4790K, ¿bien? Y dice que es un ensamble que no vale la pena. Cuando estamos hablando de uno de los procesadores más míticos de todas las épocas, estamos hablando del 4790K, es un procesador, es un i7 de séptima generación, de cuarta generación, un i7 de cuarta generación que a día de hoy te da peleas a procesadores actuales, ¿bien? Estamos hablando de un procesador que, el 4790K es un procesador que a día de hoy le pones una 1080Ti y te va a levantar todos los juegos en la calidad máxima, ¿bien? Es decir, vas a tener, compará un Core i7-4790K y un Core i5 actual con la misma gráfica que sería la 1080Ti y vas a ver que tenés la misma cantidad de cuadros. Capaz que en algunos juegos vas a tener un poquito de pérdida, en algunos juegos. Pero en muy poquitos realmente. Estamos hablando de que es un procesador que tiene un rendimiento bruto impresionante. Es un procesador, es una bestia de procesador a día de hoy, todavía lo sigue siendo. Es un procesador de ocho hilos y cuatro núcleos. Es un procesador impresionante. Entonces, ¿qué tenés vos en contra de ese procesador? Porque incluso vos mirás a gente como, no sé, más grande, youtubers mucho más grandes, como Pollo, o sea, como Ninja Pollo, como Michael Quesada de Costa Rica y otros, y son personas que le tienen mucho respeto a esos procesadores. También, en detalle también vamos a lo mismo, son personas de otra generación, ¿bien? Ellos tienen la mayoría de, incluso Proto, entonces son todas personas de mi edad, incluso mayores también. No estoy seguro, creo que Proto es el, creo que más o menos somos de la misma generación, ¿bien? Somos todos treintones, ¿bien? El detalle es que tenés que tener una perspectiva del rendimiento, tenés que tener una perspectiva del rendimiento de un componente antes que la generación o de el, que la generación o el nombre, ¿bien? Ya le digo, justamente le metiste con uno de los procesadores más míticos de todos los tiempos, de los últimos años, ¿bien? Es un procesador que salió hace muchísimo tiempo de hoy, cierto, hace bastante tiempo, hace fácil, creo que diez años, ¿bien? No estoy seguro de esto, pero vamos a ver en qué año salió el 4790K, 4790K, pero a día de hoy es un... 2014, no es tanto tampoco, ojo, 2014, es un procesador que a día de hoy salió hace cuatro años nada más, ¿bien? Hace cuatro años es un procesador que en los últimos años es un procesador mítico por eso, porque tiene un rendimiento brutal, ¿bien? Se puede conseguir, en su momento salía muy caro, a día de hoy se puede conseguir mucho más barato que en su momento, y tiene un rendimiento brutal todavía. Pasaron cuatro años, ¿bien? Pasaron cuatro años y ese procesador todavía sigue rendiendo muy bien, ¿bien? Creo que me estoy confundiendo, creo que me estoy confundiendo con el 4790K, no, está bien, es ese, es ese. Lo busqué en la página de Intel, ojo, no estoy tirando por tirar nomás, lo busqué en la página de Intel directamente, ¿no? En la página de Intel, la especialización en este video dice que es 2014, un procesador que salió hace cuatro años nada más, ¿bien? A día de hoy salió hace cuatro años nada más, ¿bien? Y tiene un rendimiento impresionante. Entonces, no sé cuál es la manía que tú tenés con que es, creo que es la misma manía, la misma idea cerrada que tienen todos los jóvenes, o los que están queriendo empezar, y es el hecho de que, ok, yo me quiero comprar esto, pero quiero comprarme con última generación y con lo que salió ayer. No, no es así, no es así. Los componentes en informática se miden a través del rendimiento que tienen, ¿bien? 47.90K, yo le digo, es un procesador que tiene un rendimiento absurdo a día de hoy todavía, muy bueno todavía. Para gaming, está a la altura de un Core i5 actual, ¿bien? A la altura más o menos de un Core i5 actual, ¿por qué le digo eso? Porque actualmente creo que tiene la misma cantidad de hilos, ¿bien? Creo que tiene más o menos la misma cantidad de hilos, ¿bien? Hilos y cores, con la presión actual. Pero más o menos tiene el mismo rendimiento de un Core i5 actual. Vamos a hablar de un profesor que salió hace cuatro años. En multitarea creo que tiene incluso mejor rendimiento todavía, porque en multitarea los núcleos... Pero bueno, digamos de esta forma, es un equivalente a un Core i5 actual, ¿bien? Un equivalente a un Core i3 o un Core i5 actual. Estaría entre medio, entre un Core i3 y un Core i5 actual. ¿Bien? Lo mismo que tiene el problema ella con las gráficas. Hablan particularmente en ese mismo video, habla de una 750 Ategi, ¿bien? Es una gráfica que de hoy tiene un rendimiento impresionante, un rendimiento brutal todavía, ¿bien? Es una gráfica que, siendo que salió hace cuatro generaciones para atrás, ¿bien? Creo que es de 2010 o algo así, creo que máximo de 2012. Yo sé si es un poquito más vieja, ¿bien? Creo que de 2012 salió, ¿bien? Las generaciones de gráficos, por lo general, son más cortas, ¿bien? Las generaciones de los usuarios no, son un poco más largas. La 750 Ategi es un reemplazo muy bueno para una 10.50, por ejemplo. O sea, tienes un rendimiento equivalente a una 10.50, o incluso una 10.50 Ategi, con un precio menor, con un costo mucho menor, ¿bien? Y ahí todavía hay ensambladoras como, por ejemplo, como Forza, o como OCPC, ¿bien? O OCPC, como se llame, u otras ensambladoras no tan de tan gama alta, que todavía siguen haciendo chips con esos modelos, porque da un rendimiento muy bueno también. Lo mismo, que no sea una generación 1000 o una generación 2000, no quiere decir que no tenga un buen rendimiento, ¿bien? Y bueno, con esa conclusión nos vamos. ¿Por qué tienen la manía, por qué tienen la manía de que lo nuevo siempre es lo mejor? O siempre te vas a comprarte algo nuevo o algo de última generación, ¿bien? Somos personas inteligentes, somos personas... Los que hablamos de informática tendríamos que ser personas que están más allá del elemento comercial. Al fin y al cabo, si tú estás midiendo por qué es de última generación o por qué es más actual, estás midiéndote en lo comercial, qué es lo que te quieren vender, ¿no? Que esto, porque es nuevo, es mejor que todo lo anterior. Entonces, comprate esto, la ley, comprate esto, que es el de... Incluso, la de gama más baja, ¿bien? Comprate una 10-30, porque la 10-30 tiene muy buen rendimiento. Cuando podés poner una gráfica de una... Si algo digo, una 7-50, una 6-80 incluso, y vas a tener el mismo rendimiento, vas a tener incluso mejor rendimiento que una 10-30, o que una 10... Incluso que una 10-50, ¿bien? Yo, por ejemplo, hice un video hace unos días, hablando de eso, de las 6-80, que las 6-80, a día de hoy, puede competir con una 10-50 de ahí sin ningún problema. ¿Bien? Las 6-80, estamos hablando de una gráfica de X generación hacia atrás, 4 generaciones hacia atrás. ¿Bien? Entonces, ese es el detalle. Por favor, sáquense de la cabeza esa idea, esa idea comercial que tienen, ese concepto tan mainstream, tan hueco, de que siempre hay que comprar algo de nueva generación, o en lo más reciente. No. No. En informática no siempre se salga de eso. Una persona inteligente sabría que en los últimos años no hemos cambiado tanto. No hubo una... En los últimos años no ha habido una evolución tan grande como para decir que algo que salió hace 4 años es obsoleto. ¿Bien? No hay una evolución tan grande. La diferencia entre generaciones de Intel por los generales es de menos del 20%. Y incluso muchas veces es menos. ¿Bien? Desde esta generación a la séptima generación creo que hubo un reconocimiento de 12% o algo así. Desde séptima a octava sí hubo un reconocimiento un poco más alto. Pero ya le digo, no son saltos generaciones tan altos como había antes. Entre un Pentium 4 y un Core 2 Dual Core, sí había un salto de generación bastante grande porque empezamos a tener un núcleo a tener dos. ¿Bien? Incluso. Pero en los últimos años siempre hemos conservado la misma cantidad de hilos, la misma cantidad de núcleos. ¿Bien? Y se han conservado... Se ha ido subiendo un poquito el IPC, pero muy poquito el IPC. Y en los últimos... Recién ahora, en octava generación, se cambiaron la cantidad de hilos. ¿Bien? Se subieron un poquito la cantidad de hilos. Digámoslo que ahora, de segunda generación hasta el día de hoy, el único salto realmente interesante fue de octava generación. Entre segunda y tercera, entre segunda y séptima, no hay una gran diferencia. No hay una gran diferencia. Y con esa conclusión nos vamos. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.